Y todo lo que se la pone, se la pone, que la boca para abajo, muévete Y si te gusta, quédate, es que los dedos no sé qué Prepárate que viene, muévete, 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 que la música es sabrosa Este ritmo tiene feo, como cumbia colombiana, que la vaina está bacana Este ritmo tiene feo, como la uvi lindana, Que la vaina está bacana, que la vaina está bacana, que la vaina está bacana Y no se la pone, que la vaina está bacana, que la vaina está bacana, que la vaina está bacana Y no se la pone, que la vaina está bacana, que la vaina está bacana, que la vaina está bacana ¡Vacílalo! ¡Vacílalo! ¡Vacílalo!